¿Por qué no salgo a los mil? Es que es que no es para arte ¡Aaaaaaah! ¡Siii! Oye, para el de que hay efectos especiales Se ve aquí como un rayo luminoso a morado ¡Ven! Poneros ahí de abajo ¿No? ¿Aquí? Sí, sigue, sigue Por ahí, por ahí, ahí, ahí Un poco más, un poco más aquí No, espera, vamos a hacer un vídeo Vamos a hacer un vídeo de Ben Mira, mira, ven, ven, ven Mira, 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 aquí Esto es Pablo Grills Estamos en el último super ridente Aquí no hay nadie Esto es inhóspito Aquí, compañero ¿Qué te ha pasado? ¿Te ha atacado algo? Algo se acerca Un aborejín E intentaremos entablar conversación con él ¡Qué, qué rabia! ¡Es el monstruo del Agonet! ¡No, no! ¡Es el monstruo del Agonet! ¡Vamos a punto! ¿Te lo tiene, Benet? No, no lo sé Vamos a intentarlo Venimos ¡En son de pan! ¡Aaaaaaah! ¡Táganlo! ¡Ja, ja, ja! ¡¡No, puta! ¡Oábrate rápido! ¡Ábrelo de piernas! ¡Qué le hago a poner! ¡Rápido! Y no son los pechos muy urgentes Y este va a ser el próximo presidente de España ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Puerta! ¡Quítatelo! No se ha que se pierda ¡Sigamos con la luz morada! Bueno Pero no se que me da la cámara ¡Hemos capturado Sí, sí, la ha disparado de frente! Un bonito espécimen que va a abrir la boca y le va a gustar. ¡Aaah! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡No huyes! Ya esto yo lo llamo violación. ¿Violación? Pero violación gay. Yo lo llamo... Ahora veremos cómo se practica un bukake. Vale. Pero cogemos al individuo que no se va a ir. Ya se lo llamo Aguadilla, no bukake. ¿Te voy a violar? ¡Sabe mi lojón y puta gracia! ¡Que las natas diga basta! Soy taladromán. ¡Hola! Soy Twentyn Garantino. Sí, el Broca. ¡El que me meten! ¡Y así me puedo traer una hora! ¡Jajaja! ¡El metralleta! ¡Haz el metralleta! ¡Hola amigos! ¡Soy José Ángel! ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¡Soy el metralleta! ¡Y hoy os voy a mostrar con este individuo! ¡Cómo se tira una hora! Ahora mismo vemos como le están succionando un rayo violeta que parece ser de la nave extraterrestre. Vemos como uno ha desaparecido. Esto no son efectos del ordenador. Aquí vemos a este hermanos dientes de sable. ¡Ha conseguido escapar del rayo ultravioleta! ¡Ah no! ¡Ha sido absorbido! ¡Aaah! ¡Ay Dios mío! ¡Ah no, no! ¡Está aquí, está aquí! ¡Qué viejo que estoy! En cambio esos se siguen subiendo al Everest. ¡Me les gusta! Me da mal rollo lo que están viendo. Que por cierto no les veo ahora mismo. Pero el rayo ultravioleta que nos sigue succionando está ahí. Veamos dónde está la nave. Cuidado con la cámara. Está ahí... Por ahí está la nave. Esa cosa... Redonda, mierdosa, es la nave espacial. Pero si oye... ¿Qué te has hecho?